¡Hey! ¡Muy buenas peñitas! Aquí Potaman y hoy os voy a enseñar un pedazo de glitch que mejor dicho es un pedazo de funny glitch que os va a dejar flipado lo primero que tenemos que hacer es coger un helicóptero, ¿vale? os voy a señalar donde se encuentran aquí siempre hay helicóptero vamos a cogerlo y yo me voy a ir a una parte alta para que veáis cómo sale rebotado el personaje tirando una bengala a un sitio exacto del helicóptero ¡Vais a flipar! lo primero que tenemos que hacer es coger el helicóptero, yo lo subo en un lado alto para que se vea mejor el rebote y vamos a reventarlo y la parte que nos va a interesar es la cola, ¿vale? una vez que partamos la cola, el helicóptero la cola se puede mover con total facilidad con que nos apoyemos en ella, ya se mueve sola, como veis vamos a intentar ponerla como yo la voy a poner, ¿vale? lo más recta posible ahí está ahora vamos a... es muy importante solo se puede hacer con las bengalas vamos a apuntar a la parte hacia más para arriba y... ¡pum! ¡A tope! ¡Wow! ¡Vaya pasada! y salís disparados, vamos y aquí como vais a ver, se puede hacer con cualquier tipo de helicóptero así que si os gusta like, suscribiros si aún no lo estáis compartir con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Yo me voy!